Aceptar el enemigo requiere que el arco y la flecha sea lo único. ¿Lo oyes? El trueno expresa. El trueno de los ha llegado. El poder del mundo remoto es proteger las montañas de los bosques. El trueno es protegerlos. Juré luchar a tu lado, y cumpliré con la luz. Siempre protegeré el trueno, y cumpliré con la voluntad de los cargos. Alcanzar la claridad que aspira un todopoderoso Señor. Eso es lo que aspira.